Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno pues a propósito de esta pandemia que ha sacudido a todo el planeta, diversos medios internacionales han dado a conocer que la mujer más solitaria del mundo vive en Siberia y no conoce nada del COVID-19. Para quienes nos ven en Telefórmula tienen las imágenes de esta mujer en medio de la vasta y helada de Siberia en la región asiática oriental de Rusia. Vive la ermitaña Aga Licova, la mujer más solitaria del mundo. En ese recóndito lugar del planeta está construyendo una nueva casa para poder seguir viviendo a cientos de kilómetros de sus vecinos más cercanos. Licova no tiene electricidad ni transporte y para poder alimentarse cultiva papas y hortalizas. Por igual cuenta con una red para pescar y una cabra a la que ordeña todos los tiempos, todos los días como le enseñó su padre. El último de los cuatro miembros de su familia en morir hace treinta y dos años. El clan Licova huyó de la persecución religiosa de Stalin en mil novecientos treinta y seis y fue en la búsqueda del aislamiento absoluto. Karp Licova y su esposa engendraron y criaron a sus cuatro hijos, dos niñas y dos niños en el bosque siberiano. Construyeron un hogar a doscientos cincuenta kilómetros del pueblo más cercano, Tastagol, cerca de la frontera de Mongolia, al que se accede luego de una camineta de dos semanas a pie. La familia vivió aislada, sin contacto con otro ser humano, durante más de cuarenta años, hasta que un grupo de geólogos soviéticos los encontraron por casualidad en una de sus expediciones en mil novecientos setenta y ocho. Los científicos hallaron a cuatro personas, la madre había muerto poco tiempo después de dar a luz a haga, que vivían como en la edad media, y que hablaban una lengua mezcla de ruso y antiguo eslavo, el idioma ancestral de Rusia. Fue en ese instante que los Licova se enteraron que Stalin había muerto y que había ocurrido una segunda guerra mundial. También vieron la televisión por primera vez en mil novecientos ochenta y uno murieron de un resfrío y los tres hermanos de haga, y bueno destacar que en mil novecientos ochenta y ocho falleció su padre. Desde ese momento la mujer solo tuvo la compañía de uno de los geólogos, Erofoy Serov, quien se instaló en una cabaña a cincuenta metros de su asentamiento hasta que murió en dos mil quince. Haga, cuyas manos maltrechas revelan años de trabajo en el campo, sobrevive gracias a mantenerse activa en las tareas cotidianas, sin ellas el frío del invierno siberiano que puede alcanzar hasta setenta grados bajo cero, y bueno, pues le afecta. Aunque los Licova vivieron de forma autosuficiente, en la actualidad la anciana recibe un poco de ayuda de personas que le envían por helicóptero algunos materiales y alimentos. Así las cosas. Haga es una mujer que no se ha enterado de la pandemia, vive como en otra etapa de la historia, pero es una situación bastante interesante la que sucede en Siberia con esta mujer. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Encuentra más muchas cosas. Gracias por ver el video.